De nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa. Una joven empresa aurensana ha decidido hacer las maletas y marcharse, si no a conquistar el mundo, por lo menos a intentarlo con proyectos interesantes. Se van hacia Shanghái, esta empresa que se llama Inuvo, a presentar un sistema de control de la calidad del aire. Se lo contamos. Respira es la nueva solución de Inuvo.es para el control de la contaminación atmosférica en nuestras ciudades. Se trata de una solución inteligente y de bajo coste que permite a las administraciones equipar a las ciudades con múltiples estaciones de manera que la población puede consultar en cualquier momento la información sobre el aire que respira cerca de su vivienda. El proyecto ha sido seleccionado como finalista en el Mobile World Congress que se celebra estos días en Shanghái. David Rodríguez, CEO de esta joven empresa aurensana, nos cuenta el proyecto. Inuvo desarrolla una solución para la calidad del aire, para monitorizar la calidad del aire en base a un paradigma de Internet de las Cosas, que implica que son soluciones de menor coste, conectadas a Internet, y que permiten tener datos en tiempo real y, por lo tanto, al ser de menor coste, permite a las ciudades instalar muchas estaciones y así tener un control más adecuado sobre la calidad del aire. Esto en Orense tiene sentido en todas partes. Orense tiene un problema de contaminación, pero es muy ligero. Pero en ciudades grandes, lo vemos continuamente, en Madrid, en Barcelona y en grandes ciudades, es un problema muy grave. Se considera que casi el 5% de las muertes no pronosticadas del mundo están provocadas por contaminaciones atmosféricas. Respira es un producto más que encaja en la estrategia de Inuvo.es de dar soluciones tecnológicas a problemas concretos. Basada en su experiencia acumulada en soluciones de Internet de las Cosas, Industria 4.0 y automatización de edificios, la solución Respira permite su integración con otras plataformas, como por ejemplo sistemas de aereación o climatización. Con este producto acudimos a la convocatoria del Mobile World Congress de Asia, sabiendo que en Asia es un problema muy acociante. Vemos continuamente en China los problemas que tienen. Y el Mobile World Congress en Asia se celebra en Shanghái, que es una ciudad que tiene especialmente problemas con estos criterios. Entonces, hacemos la solicitud, somos invitados a acudir y hace un par de días nos comunican que somos uno de los cinco finalistas al premio a la mejor empresa de innovación en Internet de las Cosas a nivel global y a la mejor empresa del año. Pensando en el público objetivo, David Rodríguez enumera así los potenciales clientes. Las propias comunidades de vecinos, hospitales privados, colegios, un montón de grandes hoteles que se preocupan de tener en sus habitaciones una calidad del aire correcta. En Estados Unidos, por ejemplo, el nivel de concentración de CO2, que lo detectamos todos cuando estás en una oficina y decimos eso de huele a humanidad, pues eso es la concentración de CO2 y en Estados Unidos está regulado y entonces los centros de trabajo tienen que tener unas concentraciones de CO2 aceptables y tienen que ventilar con cierta frecuencia. Se empieza a monitorizar ya, nuestra solución es muy pequeña en cuanto a tamaño de la electrónica, entonces permite ser instalada en vehículos, por ejemplo. Empieza a ser ya muy habitual ver los profesionales que trabajan en vehículos durante muchas horas al día, en autobuses, en taxis, en medios de transporte, donde una carretera la concentración de dióxidos de nitrógeno y de monóxidos de carbono, y hay contaminantes muy, muy perjudiciales que están en una concentración muy alta en las carreteras y entonces lo que hacen estas soluciones, la nuestra también, es además de los datos que medimos, tenemos también datos de otras fuentes oficiales en la aplicación y usamos la inteligencia artificial para hacer recomendaciones. La presencia en Shanghái supone un espaldarazo a la actividad de esta joven empresa urensana. Creemos que esto es una muy buena oportunidad para que alguien se asocie con nosotros y conseguir inversión que nos permita escalar, seguir trabajando en este producto y poder comercializarlo en grandes mercados como China o Estados Unidos. En esta convocatoria se nos abre la posibilidad de directamente hablar con inversores privados a través de grandes aceleradoras a nivel y grandes grupos de inversión que se han puesto en contacto con nosotros y además formamos parte de la final, digamos, del concurso 4G's for Now, que es el concurso de startups más importante del mundo, teniendo en cuenta que está asociado con los Mobile World Congress. Seguimos con más actividades comerciales, ahora para hablar de internacionalización. Las empresas urensanas han aprendido a ser competitivas y de conquistar mercados exteriores, pero también de recibir a empresas que vienen de fuera a interesarse por productos locales. La misión comercial de Estados Unidos que se ha celebrado en la Confederación de Empresarios de Urense acredita precisamente eso de lo que estamos hablando. Un grupo de importadores estadounidenses y canadienses participan en la misión inversa enmarcada en el programa Urense Exporta y organizada en cooperación con el IGAPE. Su objetivo es ampliar la cartera de productos y ofrecer mayor variedad a sus mercados. En total se entrevistarán con más de medio centenar de empresas de la provincia para tratar de establecer algún tipo de relación comercial. Como presidente de la CEO les deseo feliz estancia con la esperanza de que los resultados colmen las expectativas que puedan tener depositadas en este encuentro profesional. La experiencia adquirida en las anteriores iniciativas de este tipo nos permiten ser optimistas sobre el desarrollo de los encuentros que puedan producirse estos días. Esta iniciativa brinda la oportunidad de demostrar el potencial y la calidad de los productos de la provincia de Urense a los participantes de la misión, a importadores de dos países que constituyen mercados tan importantes como son Estados Unidos y Canadá. Sin duda alguna una misión inversa como esta permite a los importadores de los Estados Unidos y de Canadá conocer in situ la realidad de estas dimensiones de origen, la diversidad de sus variedades, la diversidad de sus zonas de viñedos, la diversidad de los vinos que están produciendo y apreciar perfectamente la calidad que tienen para pelear en los citados mercados de Canadá y Estados Unidos. Creemos que Estados Unidos es el segundo país destino de las exportaciones gallegas, no, que no son los países de la Unión Europea, es el noveno país de destino de nuestras exportaciones. Tenemos ya un flujo comercial muy importante con ese país y con empresas estadounidenses y con Canadá creemos también que es una oportunidad de oro debido a la firma del Acuerdo de Libre Comercio en el que nos van a dar muchas oportunidades de ventajas arancelarias y son una buena oportunidad para entrar en el mercado canadiense, con lo cual acciones como esta son las que realmente ponen en valor la acción de la Confederación de Empresarios Ourense. En total son cinco importadores los que visitan Ourense, empresas que cuentan con reconocida trayectoria en el mundo de la distribución de los productos gourmet en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Tenemos en el negocio 12 años y somos importadores y distribuidores de productos gourmet y lo único que buscamos es muchas oportunidades y productos nuevos. La misión breve de Pasión Gourmet es una empresa que se dedica a desarrollar, a hacer conocer los productos ibéricos en el mercado de Canadá, sobre todo Quebec, porque son monopolios, y hacer conocer lo que es la cultura, la geografía, los vinos y las personas, porque sobre todo es eso, detrás de los proyectos hay personas. Tenemos vinos obviamente de las grandes denominaciones de origen que tiene España, pero las denominaciones actualmente de Galicia están siendo muy populares en Estados Unidos, en el mercado de Florida, principalmente los sommeliers y compradores, pues cada día buscan más diferentes tipos de vino, así que bueno, venimos con mucho entusiasmo para ver qué podemos conseguir y llevar los productos de ustedes a Florida y a otros mercados de Estados Unidos. La construcción sostenible y eficiente se plantea como todo un reto y sus ejemplos prácticos siguen una progresión ascendente en Ourense. El simposio sobre energías renovables que Expo Ourense acoge año tras año alcanza en esta ocasión su decimosegunda edición, con el foco puesto en impulsar la eficiencia energética en edificaciones. En este sentido, más de 16 expertos de España y Suiza se dieron cita en el recinto ferial para poner en valor el papel que juega la arquitectura en la construcción de edificios autosostenibles que consumen una energía próxima a cero, presentando para ello casos prácticos y de éxito en la ciudad de Asburgas. Vamos a tener ejemplos locales de los edificios tan fantásticos, aprovechando la energía geotérmica, un edificio de viviendas de seis plantas, de inversiones progreso y el edificio del hotel IMI 4 Estrellas, que se va a inaugurar supuestamente, si todo va bien en la planificación, pues a mediados del año que viene. Unos ejemplos que posicionan a Ourense como referencia europea en el empleo de la geotermia. Ourense es la mejor ciudad para construir viviendas y utilizar la energía geotérmica. Tenemos un privilegio, es una lotería lo que nos ha tocado. Estamos asentados sobre un terreno muy bueno, que aporta una velocidad de calor muy elevada y tiene una temperatura extraordinariamente alta. Con lo cual, los costes de inversión que se presentan a la hora de ejecutar en Ourense se reducen en más de un 50%. No es tanto de, bueno, voy a hacer un edificio y luego le voy a poner energías renovables, ya estoy, sino que la visión debe ser mucho más global. O sea, lo primero es que el edificio ya necesite muy poca energía para estas condiciones de confort y eso no es claro, esto es pensarlo, es diseñarlo bien, es saber dónde está, como decía Javier muy bien en su intervención, pensar dónde está situado, cómo le da el sol, de qué te tienes que proteger y qué tienes que aprovechar de lo que ya hay. Para hacer posible la construcción sostenible, una de las máximas expuestas en el Congreso es la de retornar a la arquitectura convencional, sin perder de vista el aspecto contemporáneo. También explorar las relaciones entre la arquitectura popular y la actualidad de la misma, cómo la arquitectura bioclimática procede de las raíces de la arquitectura popular y un poco analizar estos diálogos. Realmente, si partimos de la arquitectura popular, los pioneros ya están hace muchos años, lo único que estamos es revisando cosas que ya están muy inventadas y las hemos olvidado a veces. De este modo, arquitectos, ingenieros y otros profesionales del sector de la construcción han podido conocer y aplicar lo aprendido con este simposio para hacer de la sostenibilidad en la edificación una tarea colectiva, empleando, por ejemplo, la geotermia. Hola, hoy en Economía de Bolsillo vamos a hablar del tax free. Es decir, si usted está pensando en sus vacaciones, si está pensando en irse, sobre todo fuera de Europa, tiene usted que tener en cuenta que hay ciertos impuestos al consumo que como extranjero en un país no tiene usted por qué pagar y tiene usted derecho a la devolución. El ejemplo más claro es si los extranjeros que vienen de España, japoneses, americanos, centroamericanos, o sudamericanos, entre otros continentes, no tienen la obligación por qué pagar nuestro impuesto de consumo, que es el IVA. En ese caso, usted tiene derecho como extranjero, igualmente en esos terceros países, Estados Unidos, Australia, Japón, a exigir que le devuelvan lo que son los equivalentes a los impuestos de consumo en su país. Esta operación se realiza a la salida del país. El último día, usted puede referirse a la aduana de turno, es decir, a la aduana que puede haber en un aeropuerto, a la aduana que puede haber a la salida por carretera, y ahí usted puede reclamar el correspondiente impuesto del IVA que ha pagado con sus facturas. Usted tendrá que presentar su documentación, como cual es ciudadano extranjero, junto con las facturas que ha realizado el pago, para que se pueda fiscalmente recuperar ese dinero. Lo mismo ocurre al revés, es decir, un extranjero que venga a España, del Foro de la Unión Europea, también tiene derecho a exigir ese IVA. Esto es un consejo muy interesante, si usted tiene nietos inmigrantes, pues en países como Suiza, o en países como Noruega, o en países como Estados Unidos, donde a la vuelta de su visita familiar puede recuperar ese dinero del IVA como un mayor, digamos, ingreso de sus reconocidas vacaciones. Muchas gracias por su atención. Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por prestarnos atención a la vuelta de siete días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. Hasta entonces, disfruten, amigos. ¡Suscríbete al canal!